Música Segundo tiempo aquí en la cancha del club esportivo Trinidad Los Andesitos en el 5,5 La Trinidad presenta la matriz ¡Tienes caro de cuero! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Trinidad Braga y Arrugan, en el semestre intercedido, sin lugar a dudas, lo que no esperábamos con esta Trinidad, pero es largo, hay un millón triunfalta que está con uno menos y lo está empatando, Valorio y la mitad de la ganta, David Lominato, David Lominato, David Lominato, ¡Venga! ¡Aquí me ha matado, me ha matado, me ha matado a los centros picantes y que le meten mucha rostra y se puede llegar a complicar y viene este daño, la tirota para la patina, centro, que va con la Medina, en los remates de Medina, con la corrección, con la final, bajamos desde el centro, a la carrera, se va afuera, estira, remita para el torre, un poco para el final, allá viene el centro, cabezazo, Martelli, está a sacar un arquero, gran atajado, un duro. ¡Aquí contributes a ganar archivos!